Para experimentar la mayor fidelidad del audio, escala un nuevo nivel. Tu experiencia en cualquier tipo de eventos, M&M sonidos. Sonido e iluminación, sistema Line Array, luces de última tecnología, sonido e iluminación para todo tipo de eventos. Sumándole a cada acontecimiento, nivel e importancia, con personal altamente capacitado. Llámanos al más 569-6621-0353 o encuéntranos en redes sociales M&M sonidos.